Los noticieristas presenta, análisis agropecuario, con el experto Raimundo Elizalde. El día de hoy vamos a hablar acerca de la red mayor del Valle del Fuerte, como todas las semanas, vamos a hablar de temas agrícolas. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo está administrada el agua para el uso de riego agrícola. En México, la Ley de Aguas Nacionales establece que el uso o aprovechamiento del agua se realiza mediante concesión o asignación otorgada por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua, por medio de los organismos de Cuenca, que son los responsables de administrar y preservar las aguas nacionales en cada una de las 13 regiones hidroagrícolas en que se ha dividido el país. El mayor volumen del agua en nuestro país, en México, es para consumo agrícola. Por mucho, es lo que más requiere agua en todo nuestro territorio, con el 76% del volumen concesionado. La fuente predominante es el agua superficial que se extrae de presas, ríos y canales, con el 63% del volumen para este uso. Por entidades federativas, las que presentan el mayor volumen concesionado son Sinaloa y Sonora, aquí en el noroeste del país, debido a sus grandes extensiones agrícolas bajo riego. En los estados, el agua se administra por medio de redes mayores que conducen el agua hasta llegar a la red menor y a partir de ahí es administrada por los módulos de riego. Estos a su vez le suministran el agua a los agricultores, quienes son los beneficiarios finales y que pagan por el servicio de administrar y conducir el agua. Cada entidad federativa tiene al menos una red mayor en operaciones. En el caso de Sinaloa, existen cuatro, dos en los valles de Culiacán y Nabolato, Guasave, El Fuerte y El Carrizo. Hidrológicamente, el estado se encuentra distribuido en 49 módulos de riego organizados en ocho distritos que amparan una superficie otorgada de siembra de 750 mil hectáreas, donde laboran más de 800 mil productores entre ejidatarios y pequeños propietarios. En esta ocasión en específico, hablaremos de lo que es la red mayor del Valle del Fuerte, cuya función es operar, conservar y distribuir el agua a los módulos de riego de esta región. Además de darle seguimiento al plan de riego en los municipios de Aome, Guasave, El Fuerte y Sinaloa de Leiva, con una extensión física aproximadamente de 250 mil hectáreas. La red está integrada por 14 módulos de riego, que son Guasave, Río Fuerte, Leiva Solano, Ruiz Cortines, Batequis, Santa Rosa, Tastes, Sebelbampo, Pascola, Mavari, Cahuinawa, Juncos, Nome y Vibajaki. Cada módulo de riego tiene su concesión de agua con base a su superficie y lo gestiona la Comisión Nacional del Agua en una reunión anual de comité hidráulico, en donde se analiza cuánta agua le toca a cada módulo y se desarrollan los programas de riego con base a sus cultivos autorizados. La infraestructura de esta red cuenta con 200 kilómetros de canales principales que conducen hasta 170 metros cúbicos por segundo de agua. Cuenta con 283 kilómetros de drenes, 1,307 estructuras hidroagrícolas, 141 compuertas, 283 deslizantes, 75 pozos y tres plantas de bombeo. A nivel nacional, la red mayor del Valle del Fuerte es la única que tiene dos presas derivadoras y se considera la red hidroagrícola más grande y productiva del país. Este año se llegó a obtener un programa normal para riego, llegando a los 5,500 millones de metros cúbicos, por lo que se dio una asignación de 3,100 millones de metros cúbicos a nivel de presa y 2,500 millones de metros cúbicos a nivel de punto de control. En comparación al ciclo anterior, que solo se tuvo una asignación de 1,750 millones de metros cúbicos, este año los agricultores pudieron asegurar dos ciclos agrícolas, otoño-invierno y primavera-verano. En épocas de sequía, la red mayor cuenta con estrategias de rescate de agua, que son principalmente bombeo de pozos en ubicaciones estratégicas, rescate de agua de drenes y donaciones de agua entre módulos. Cabe mencionar que en la gestión del uso del agua existe una reserva para uso doméstico, es decir, aunque el sector agrícola lleva la mayor parte del agua concesionada, el uso humano tiene prioridad sobre los demás usos del agua. Y el 80% de esta agua es para uso de riego agrícola, del cual el 70% se destina al ciclo de otoño-invierno, mientras que el 30% se destina al de primavera-verano. Es importante recomendar a los productores seguir cuidando el agua y mantener el orden en su riesgo. Para esta temporada, contamos afortunadamente con volúmenes suficientes. Sin embargo, no porque tengamos agua hoy en día, significa que debamos desperdiciarla. Sigamos cuidándola como si estuviéramos en época de sequía, para que podamos asegurar el ciclo que viene y podamos continuar en la actividad agrícola. Muchas gracias.